Cuatro piezas de correspondencia para que la ministra de salud y el presidente de ANDA lleguen a la asamblea legislativa a dar explicaciones con datos técnicos en manos por la crisis de agua potable que sufrieron los capitalinos. Necesitamos abordar como primer órgano del estado la salud del pueblo salvadoreño y sobre todo es una amenaza a la vida esta crisis de agua. Y para escudriñar a fondo si ameritan destituciones e inhabilitaciones a cargos lo actuado por culpa o por dolo. Los diputados del partido Gana fueron los grandes ausentes en este debate. En defensa del gobierno el diputado Juan José Martel dijo que es de reconocer el valor del presidente al salir a pedir perdón a la población y aseguró que este problema es el resultado de los desfalcos que ha sufrido la institución. Y ya se recuperó el dinero desfalcado a ANDA durante la administración del ingeniero Perla. El presidente de la asamblea Mario Ponce antes de someter a votación las piezas de correspondencia dijo a los diputados que este problema es una herencia de varios gobiernos y que se va a requerir de millones de dólares para solventarlo y la colaboración de todos los partidos políticos. Y acordaron que los funcionarios de Nayib Bukele vinculados a la crisis del agua potable en el Gran San Salvador vengan a la Comisión de Salud y Medio Ambiente a dar las explicaciones del caso. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana.